¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, aquí estamos en Battlefield 3 con Fernando y con Javi Buenas Eh, es que es más sospechado Pues bueno, hoy tenemos aquí un reto amigable, un reto grupal, un reto anal En el que vamos a matar con la M412 Rex A ver quién mata más Somos los series del Battlefield 4, perdón, del 3, que llevo impresionante Del 3, somos los series del 3, hostia, ¿o no? Esto comienza, esto comienza y suelo decir que Olivella para él, Olivella para ella Cómo no, al loro, eh Al loro Pero las granadas se valen o... Sí, hombre, sí, tú tranquilo Vamos a ver ¿Y gente de musgo? Tío, ¿dónde están? ¿Hay gente? A mí me ha caído una granada al loro Sí, somos 9 para 9 Mira, voy a tirar una granada así al boleo, que veo que están ahí acumulados, están ahí acumulados ¡Aquí, gente, no me hagas esto! ¡Qué dolor! Uno cae Dos caen Medallita Ponlo al log, ponlo al log, responlo al log, toma Tome la medallita Dos me he cargado seguido, me puede haber cargado más, pero no lo he visto ¿Para cuándo están? Hostia, me matan Oh, asistencia Renate Javi, cómo se puede ser tan ceporro O sea, decimos que podemos elegir clásicos y te pones ingeniero Que no puedes ni ponerte vidas ni ponerte balas Ahí está Ya van dos seguidos Esto, esto sí, esto sí Eh, cuida tu espalda, tu espalda ¡No! Le he dado dos tiros, pero no le podía hacer nada Se me ha escapado No, no, bueno, también es verdad, pero vamos, será la tuya Que no gracias Se me ha contestado No hay nadie Madre de la t Pedetola A mí hay ha caído Ha caído como ratón bajo tal Y no veo un compañero No, 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 cuando te ¡Ay! No lo delijo deexito ¿Qué hay fizito? No, es que de atrás Desde aquí me parece muy grave Es que hay movimiento Muy muy maento tío, vea voy a jugar no veo con la puta luz PDW F2000 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 ah pues WP y 2000 2000 F2000 2000 1000? si tio 200 1000 eso es 100 nooo voy a ver el 200 1000 1000 son 1000 madre mía cuidado eh cuidado con el pasillito yo tengo aquí uno pero le he disparado y me parece que sabe donde estoy no pues no no he sabido donde esta el cuidado Ramon tu espalda espalda no la de Ramon ahora es la de bueno la de Javi vale perfecto yo no voy como Javier CT 3-3 aunque me cago en 10 me cago en 10 me cago en 10 eso me lo van a quitar me lo van a quitar aquí hay uno en toda la esquina el mamonazo tío que ya me lo han cargado pero vamos me podía comer los huevos así de canto pero de tal manera si 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 brutalmente tío no izquierda 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 derecha derecha delante detrás no delante tío no me gustan los compañeros ay cuidado no te habla tan franco no la concha de tu madre como hostia hay un níper ahí tío es que vale me lo cargo que ordenen por el ojete chavales me hacen reaparecer en la en el otro coño del cojones que tengo que matar a gente tío y es que yo vamos que me cargó otro ladrían cuantos soy un no no ayudo para matar 98 hijos de puta este es mío me cargó otro y el lag lleva el desgraciado pero como voy a matar a eso me voy a matar a eso por ahí chaval bueno lo he matado por lo menos en caso de empate que cuenta el que menos bajas haya hecho osea el que menos veces lo hayas matado no lo veo lógico hostia ya sé yo cuál es el del lag la puta madre que lo parico lleva unas carreras que va y vuelve no 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 a mí tumbándose chaval se tumbaba cacho en el cabrón mierda el del láser mierda el del láser mierda para él y más mierda para él la mierda el láser la mierda el láser mierda 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 la mierda hostia la granada es que viene todo por ahí hay party loca ya viene el del láser tío asistencia me puedes comer los huevos los 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 todos tal lado como atraco yo sí ya no hay un poco y la parte de la izquierda todo gilipollas están ahí, ¿eh? se matan ahí en eso No, no, yo lo voy a decir Vamos, ¿o trabaja? Mira, mira, ¡ahua! Sí, sí, lo tengo, lo tengo Bueno, lo tengo apuntado, ¿sabes? Lo tengo apuntado, ¿sabes? O no, lo tengo apuntado No me queda gran gusto, no lo puedo avanzar Arrientas Bueno, aquí ha habido un compañero Where are you, man? Where are you? El hijo de puta que no quiere salir El hijo de fruta, me ha tirado aquí Eh, eh, que creo que ha venido Ramón Ah, Ramón Ramón, chum Oh, bueno, ahí me pongo las botas, María Manuela Espera, eh, que creo que es el próximo Ya, ya, pues, que gusto No, ya, ya Eh, Ramón Ramón, cállate, coño Eso, estamos grabando, Ramón Hostia No, jodas, estoy poniendo las putas botas Ya no lo cojo Tengo que cargar a seis Y quedan doce Corre, Ferchi, corre, Ferchi Vamos, vamos Con la gran addition Se me ha metido algo en el ojo, no veo Vale, vale, me lo he cargado con el super El... Knier Eh, me he quedado con la punta Good job, Tim Good job Ya, dejas, un bajo, ¿qué? Pues que, allá ¿Has ganado, cabrón? ¿Ya? Quedan cinco Salud 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 No, pero, ha estado Vale Ah, bueno, estaba intenso ¡Papá, chaval! Ah, tío, es que a mí me torean Está en un lado Luego al otro Luego al otro Vale, vale, vale Fernando, que muere ¡Ah! ¿Me lo he cargado yo? ¿Yo? ¿Y si yo soy yo, no? ¡Ole! ¡Ole! Que me he hecho la última Me cago Se sabe quién tiene el manejo en el arma Se sabe Cuidado, eh Que ha estado reñido Lo del manejo Lo dejamos para el desempate Que ha estado reñido, chaval Buenas, chavales Espero que os guste En el mapa Que os guste simplemente Así que os doy que se desfile a mis compañeros Efectivamente Te escucho un poco, tío, así Yo también Ya no me toquéis los cojones Despediros Ah, venga, venga, chavales Hasta la próxima Adiós, chavales Venga Olivella para él Olivella para ella Adiós